mía pero qué estás haciendo las fotos que tiene rogelio que estás haciendo como una foto fumando moto y perillando y tú también y cuando cigarro y tomando a todos les dijo ya y la bolga que te dijo te pegó y y para qué vergas haces eso ya no lo haga el pez acá está tomando fotos y lo del tigre quien fue Yovani ya estaba dormido ¿Y quién fue entonces? ¿Los pitoleros? ¿Fue en tatuajes? ¿Aquí? ¿Él fue? ¿Y para qué vas para allá? ¿Los pitoleros? ¿Eh?